Me acompañan David y Miquel Artuch, más conocidos por aquí como los Tenambas, que van a interpretar la voz de tenor solista. Muchísimas gracias a los dos, porque sabemos que tenéis muchos compromisos profesionales y habéis hecho un esfuerzo por estar aquí. Es un lujo poder cantar con vosotros. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la Junta del Valle, al Aiztomiento y a la Parroquía de Rocal y también a la Caixa por su apoyo y colaboración durante todos estos años. A todos vosotros también muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado el concierto. Y las puertas de la Cora están como siempre abiertas a quien quiera animarse a cantar con nosotros. Muchas gracias. ¡Aguérete! ¡Aguérete! ¡Qué recalos! ¡Aguérete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!